Resistencia que perdura 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 Cultura que se volvió leyenda Tenga para que aprenda Esa será mi senda Danza, danza, danza de sus sueños que quebrantan Cuando saben que cantamos en el barrio Que parchamos asustados Nunca vamos de novato a nuevos lados Al contrario la aguerreamos y dejamos impresionados Santo el poder que nuestras dudas Se hace mantener en tu cerebro Alimentando de su miedo Destruyendo todo aquello que creó Esa música anterior Generando pensamientos nuevos Que dejó el respeto a nuestro don Solan tarima, micrófono en mano Dando a conocer este mundo arcano Llano, corremos detrás de lo vano El intelecto es el que gano Escalando miles de pesaños Año tras año Me está buscando la pista que perdimos en la conquista Son muchos los puntos de vista Se hace que en esta vuelta insista, resista Para que mi alma llegue a tu nirvana total Hago esto con mi gente por un placer personal Yo no busco ningún pedestal Porque para cualquier objetivo se convierte en un puñal Así lo puedo ver Este es mi ser Decisión que ante nadie se detiene Si cuantas veces he puesto por encima mi cultura No viento el sandeces que al fin nunca dan la cura Más que por especie nuestra prioridad procura Dar vitalidad a cada uno de los procesos que movemos Es pura la secuencia ante la dura trascendencia Que hace ver al hip hop como herramienta que encamina Hacia la libertad que por momentos prolongado Nuestro cuerpo la domina El tiempo hace estable nuestra sólida figura Resistencia que verdura Resistencia que verdura Verdad que por momentos prolongado